Hola hola lindas, espero que se encuentren muy bien, hoy les voy a mostrar outfits con prendas en color azul, espero les guste y se queden hasta el final del video. El naranja y el azul juntos se ven espectaculares, así que si quieres un look sofisticado y con estilo puedes usar una blusa en color blanco, un blazer en color azul, un pantalón en color naranja y unos tacones o sandalias en color beige. Con el azul puedes lucir elegante y puedes combinarlo con el color rojo, beige, naranja, amarillo y verde. Puedes usar el color azul para ir a cualquier lugar y es uno de los que nunca pasan de moda. Combina prendas en algunos de los colores ya mencionados con el color azul y obtendrás outfits muy espectaculares. Lindas las dejo para que puedan terminar de apreciar estas lindas prendas en color azul. Aplausos Lindas las dejo Allí está en color azul. Lindas las dejo gained detalas al alificio como leag거를oviendo dahil feito la hambre de moda y kasan cwsi. Nuestro azul es pintor uvas en measure de protección desteladas a bar edges. Veja la puritetura a laura a laeta. Que se sabe que la madera leagуется muso de景ta y nuevola, realizar el color azul por la mitad, Bueno hermosas, hasta aquí hemos llegado el día de hoy, gracias por ver el video, un abrazo, chao. Chao.